El corazón de tu vida es un hueco amarillo Pero conmigo no estás Como Jesús y ayer me mentiste Me quise que llenme tanto Y el viento se radió Como nació una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba por vivir No eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Como eres una trampa Como eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba por vivir No eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Como eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba por vivir No eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón O sea que rico Gracias por ver el video